Hola, mi nombre es María Paula y soy profesional egresada de la Universidad Andina del Cusco. Ingresé por el ciclo ordinario CPCPI. Al principio no fue fácil, pero tenía las ganas y sabía que lo lograría. Cuatro meses después logré ingresar a la carrera que tanto amo. Fueron días de mucho esfuerzo y de aprendizaje, pero también fueron momentos de conocer nuevos amigos con los que compartí experiencias que quedarán grabadas en nuestras mentes para siempre. El éxito es una recompensa del esfuerzo. La calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de nuestro trabajo. Decide bien. Decide UAC.